Se llama Entre Copa y Copa, tono de fa, cubrión de fa Pero invitarlos a que se suscriban a mi canal Y voy a estar subiendo videos de música sireña Hago el tutorial Hago el tutorial Ahí se entendió Otra vez ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora les voy a enseñar el arreglo Un poco más complicadito A ver que sale Así tiene que escuchar Es un trino Es un trino Más lento Otra vez Se escucha así Lo sigue Muy bien No es un trino No es un trino Aquí le puedo dar las veces que quieran Pueden hacerle una, dos o tres Para que consideren ustedes Yo hago una, dos Como se me va corriendo A ver si lo entendieron A ver si lo entendieron Y espero que les sirva ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!